¡En una autopista sin arcen! ¡Yijii! Había música en directo Y ahora pues a ver cuadros ¡Yaaaaa! Se ha cogido un melón Aquí en la carretera Y no puede atar a la bici ¡Ja, ja, ja! Estamos viendo la discoteca Aquí están los malos ven a los ¡Ja, ja, ja! Hemos ido a un hostel Hemos comprado comida Hemos vaciado las bicis Vamos sin nada Búnkers abandonados Nidos de ametralladora Edificios militares He preguntado Es un valle donde fabricaban Armas para la guerra Estoy comprando una panadería Productos típicos Una, dos... Bueno, hemos aparcado las bicis Y hoy hemos decidido caminar un poco Vamos al museo etnográfico nacional del país Joder, ¿cuántos años? Joder, ¿cuántos años? Aquí estamos, Shashi y yo En un taller mecánico que hemos venido a inflar las ruedas Shashi ha encontrado un búnker de la guerra Un búnker muy grande Que puede ser un excelente sitio para dormir ¡Ay, que me caigo! Me cago en todo, me cago Búnker De la guerra No es mal sitio, ¿eh? Para pasar la noche ¡Hola! Este hombre dice que este búnker es de la Segunda Guerra Mundial O fue utilizado para luchar contra los italianos Vamos a visitar el templo de Apolonia